Ahora es momento de presentarlo a Mariano Echeverría, ex jugador de Boca, de Arsenal, de Chacarita, muchos clubes, es por lo que ha pasado. Y bueno, vamos a charlar un ratito con él. Mariano, ¿cómo te va? Te habla Facundo Araujo, ¿todo bien? ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, buenas noches. Bueno, primero que nada agradecerte por estos minutos que nos brindás aquí en Ataque Futbolero. Y lamentablemente me gustaría que la primera pregunta sea otra, es lo que siempre le decimos a los entrevistados, pero bueno, ¿cómo estás viviendo este momento de pandemia mundial? ¿Dónde te encontrás? Y bueno, contanos un poquito cómo la estás pasando. Bien, me encuentro en Pilar, así que bueno, tengo un poco de verde en casa, eso hace que aproveche, viste, cuando hay como hoy día de sol, cuando hay viento de día, la verdad que caminar por el pasto, que te pegue un poquito el sol. Más que nada yo tengo los nenes, así que con el tema del colegio, lugar libre, tenemos un poco de espacio como para que cada uno, cuando tenga sus tiempos, se pueda alejar un poquito y no estemos tan encerrados como es, estamos en un departamento. Así que dentro de todo, no me puedo pensar cómo la estoy pasando, tengo espacio, lo que sigues está siendo eterna. Entonces bueno, eso hace también un poco la incomodidad de todos y más que creo que la duración de lo que se está haciendo es la incertidumbre de qué va a pasar después de todo esto. Sí, sí, sí. Recién decías Marino que estás con tus hijos y que bueno, más allá de que tenés un poco de verde en tu casa, pueden caminar, pero crees que los más chicos están sufriendo más que cualquiera, no más que la gente de 60 para arriba, pero crees que están sufriendo mucho con el tema de no poder ir al colegio, de no poder salir, de capaz no entender qué está pasando. Bueno, sabés que, hablando con algunos otros padres, sí, nos han hecho llegar eso. Yo no puedo decir que los míos lo están sufriendo. La verdad que entienden la situación, tengo un mello de 9, dos nenas y un varón de 12, entienden la situación, pero como te digo, quizás no lo están sufriendo porque no han sufrido tampoco mucho el tema de la escolaridad cuando van, entonces como que se les hace un poco sencillo. Sí, lo que extrañan es las amistades y todo, pero bueno, tengo las meches, es como tener una amiguita en casa, porque tienen la misma edad, los mismos deberes, más allá de que pasen a cursos diferentes, y el grande está mucho conectado con el tema de la tecnología. Quizás lo que necesitan es salir, necesitan andar un poco en la calle, caminar, renovar el aire, pero bueno, la verdad que no lo están pasando mal. Sí hemos tenido casos de muchos papás de otros amiguitos que están, que más que nada en un principio, como que no entendían mucho esto, y sufrían mucho lo que veían por tele, entonces a veces hay que, los padres somos el filtro de qué es lo que, qué información le ingresan a los nenes y cómo les llega, entonces bueno, tratamos de mostrar un poco la realidad, de lo que se vive, sí que es duro, difícil, pero que no nos vayamos al extremo tampoco de, como vos decís, estamos en un rango de edad y todo, que con los cuidados necesarios podemos andar bien, entonces tampoco transmitirle temor a los chicos. Mariano, ¿cómo te va? Walter Duvernes te saluda. Te voy a pedir, porfa, si buscamos, si podés moverte un poquito, a ver si te canchamos con mejor señal, porque medio que te perdemos de a poquito, igual se te escucha, pero para ver si podemos perfeccionar el audio. ¿De ahí? Sí, ahí se te escucha bastante mejor, y bueno, yo te quería preguntar, ¿puede ser que ayer haya sido una fecha especial para vos? ¿Que hayas cumplido años? ¿Cómo fue envejecer un año más? A mí me tocó también en cuarentena, ¿cómo lo viviste? ¿Pudiste tomar una copita, por lo menos, con la familia? ¿Cómo lo festejaste? Sí, ayer fue mi cumpleaños, así que en cuarentena, distinto, porque uno está siempre acostumbrado a recibir amigos, familia. No, sí lo que hice, prendí la parrilla, son cinco, así que tiré algo en la parrilla, y después nada, muchos respondieron saludos, la verdad que me tocó un lindo día de sol, así que pasamos el día, tampoco hicimos nada distinto. Fue un día más de frente, con un paseo de cumpleaños, con esto de que estamos adentro, así que hicieron desayuno, merienda, se cocinó bastante ayer. Y bueno, ahora, estrictamente ya ligado a lo futbolístico, te quería preguntar, bueno, tuviste un gran paso por Chacarita, te diste el gusto también de jugar en Boca, en un grande, y a donde yo te voy a trasladar es en aquel partido, aquel diluvio monumental, cancha de River, si mal no recuerdo, compartías la saga central con Magallán. ¿Cómo fue haber vivido jugar ese partido, y en las condiciones que lo jugaron, que era una pileta olímpica? Sí, más allá de las condiciones climáticas de ese partido, era jugar un River-Boca. Me parece que todos soñamos desde que nacimos, y que la gente que le gusta el fútbol y que nació más que nada en Argentina, soñás con jugar ese partido. A veces me pasa que leo, bueno, con esto de la cuarentena, muchas notas a jugadores extranjeros que hablan de ese partido, de jugar en Boca o en River, y de la experiencia esa de jugar. Y bueno, creo que ahí se me arredondió todo en ese partido. Un River-Boca, jugando para Boca, y con el diluvio, como... Como, viste cuando sos chico, que llueve y que querés tirar al piso, que te barres, ahora no te dejan por el tema de las tormentas eléctricas, pero antes era el partido ideal, y más para un defensor. Así que, un lindo recuerdo de visitante. La verdad que lindo, bueno, y como decías, además, justo Magallán hizo el gol, y salimos uno a uno. La verdad que es uno de los recuerdos más lindos del fútbol, haber jugado a un Superclásico. Lo tenemos conectado por teléfono, te comento, Mariano, a nuestros compañeros aquí, porque solamente en el estudio somos dos personas, obviamente por cuidados de salud, están claros. Y está del otro lado Paulito Noya, que te quiere preguntar, así que le damos el pie y le pasamos la pelota para que te pregunte. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Hablando, antes de meternos más en lo que fue también tu paso por Tigre, por este paso por Boca que tuviste, ¿no? Fue justo el comienzo de la era Gallardo en River también, ¿no? En el plantel, adentro de Boca, ¿se hablaba de lo que podía llegar a suceder a futuro? ¿O no se trataba tanto del tema de cómo enfrentar al River de Gallardo? No, no, la verdad que no era un tema. A mí me pasa que cuando llegás a Boca realmente entendés las condiciones que bajan de un equipo grande. La realidad es que cuando vos jugás un partido, si vos llevás tu potencial al máximo, tenés un cierto análisis del rival y de lo que sea, pero los equipos grandes están muy enfocados en su máximo potencial porque los dos, escuchamos, nombramos River de Boca, los demás equipos tienen los mejores jugadores del campeonato y la realidad es que lo que buscan es estar al máximo, pero nunca en ningún momento se analizaba lo que era, o lo que podía llegar a venir. En el fútbol la actual se vive mucho el día a día. Quizás lo que estamos hablando de Gallardo era el comienzo también, obviamente que los dos sentíamos que el que pasaba, por ejemplo, su juguera sudamericana, el que pasaba esa final, estaba al alcance de un título. Y bueno, la verdad que fue el comienzo después de lo que mira ahora Gallardo, justo hoy leía que creo que ya es el segundo técnico que más ha estado en River de manera consecutiva, así que evidentemente ha sido un progreso año tras año que ha tenido. Y hablando un poquito de técnicos, tengo la obligación casi de preguntarte tu opinión, siendo una palabra muy autorizada en Tigre, donde has vivido momentos históricos y espléndidos por Pipo Gorocito, que habló hace unos días, ayer creo que estuvo dialogando con algún otro medio, sin saber qué va a ser en su futuro. Vos como un ex referente del plantel, qué opinión tenés sobre Pipo, su continuidad en Tigre, si debería quedarse o capaz es hora de buscar nuevos rumbos también por primera división. No, hablar de lo que tiene que hacer o debería ser es muy personal. Creo que estamos en un momento, creo que es bisagra para todos, más allá del apellido que pongamos. Por ejemplo, me imagino que muchos de los contratos terminan el 31 de junio, porque habitualmente se hace en los contratos de un año. Entonces, al no saber tampoco qué es lo que va a pasar después del 31 de junio, se empiezan a especular muchas cosas, no solamente de Gorocito, de otros técnicos o de los jugadores. La verdad que primero tendríamos que saber qué es lo que va a pasar a nivel futbolístico, si se va a volver, si no, si se va a renevar el campeonato. Me imagino que cada uno analizará su futuro de la mejor manera que pueda. Después, creo que es difícil hablar sobre alguien específico y personal, porque quería especular de algo que no sabemos cuándo se va a volver a jugar, si se va a volver a jugar, si la primera nacional vuelve antes que el fútbol de primera, si el campeonato se termina o no se termina. Lo único que sabemos es que se formó una liga profesional nueva, y que no habrá descensos hasta dentro de dos años, pero no más que eso. Estamos hablando con Mariano Echeverría, ex jugador de Boca, de Chacarita, de Tigre, y justamente que estamos hablando de Tigre, Mariano, yo te quiero consultar, porque hace poco se hizo una votación en las redes sociales de un once histórico de Tigre, y vos quedaste como uno de los dos centrales. ¿Qué te genera eso, saber que has quedado tan marcado en la historia del club, en la historia de la gente, del hincha de Tigre, y si cuando ibas por la calle porque ahora no se puede, te lo hacían sentir? Sí, el cariño la verdad que lo he tenido siempre, estuve casi seis años como jugador y seis meses como técnico, y la verdad que ha sido siempre, siempre el cariño ha sido, no solamente de ellos hacia mí, sino de mí hacia ellos, que lo que más uno puede hacer un jugador es entregarse al máximo por la camiseta, que el hincha defiende siempre tan pasional. La realidad es que esto de la votación de un club de casi 118 años, te elijan como uno de los defensores en su historia, la verdad que es muy emocionante porque sabemos todo el que ha jugado al fútbol, lo que cuesta, más allá de este lugar de privilegio de la historia de un club, es jugar en primera, destacarte, tener un rendimiento parejo a veces hasta en algunos partidos, en años, y que te fijan como el mejor de la historia, la verdad que no hay mejor reconocimiento porque la votación la hicieron los hinchas, no es que la hicieron gente allegada al fútbol, así que la gran mayoría de los que ha votado seguramente no me conoce fuera de la cancha y vota por lo que ha visto de mí dentro, que yo me brindé la camiseta. Así que la verdad que una sorpresa linda en esta cuarentena es la elección. Quiero consultarte justamente por un día triste, vamos a decir, no solo para vos, para Tigre y para el fútbol argentino, que fue aquel día de 2012 frente a Sopablo, en el que, bueno, lamentablemente sufrieron mucho en esa copa, y apegándole un poquito a lo que pasó entre Boca y River en la bombonera con el gas pimienta, ¿crees que si en ese momento, o mejor dicho, si eso pasaba hoy en día, la historia hubiese sido otra? Me imagino que sí, porque, bueno, mirá lo que es la paradoja, yo es el día de hoy que no tengo todavía la medalla de ese partido, creo que se la han dado al club en el último River Boca, el día previo al botellazo en la cancha de River, desde lo del micro, con todo esto que se suspendió el partido, un día antes de eso creo que le han dado las medallas para el presidente, que, bueno, que todavía nunca se la han dado a los jugadores, y eso es algo que para nosotros no es una copa que nunca ha cerrado todavía. Pero estamos seguros todos los que hemos vivido esa situación que con otro equipo nos hubiese pasado, obviamente que, más allá de la situación en sí, nosotros estábamos adentro del vestuario con jugadores cortados, susturando y tomando una decisión, y la gente afuera ya estaba, San Pablo estaba festejando. La verdad que fue rarísimo, pero bueno, ahí también entendimos que después de eso venían giras y copas por otros continentes, y evidentemente San Pablo venía más. Más allá de que futbolísticamente tenían un equipo bárbaro, y era un equipo, y seguramente que lo hubiesen llevado de manera justa jugando al fútbol. Creo que lo que no hubo es una justicia de parte de poder nosotros terminar esa copa. Recién decías que no tenés la medalla todavía. Primero que nada preguntarte si te gustaría tener esa medalla, si sentís que esa medalla vale algo, con todo lo que recién contabas, que había jugadores todos sangrando, que los estaban suturando en el medio del vestuario, y también de la mano de eso preguntarte si alguna vez recibieron algún mensaje de algún jugador de San Pablo, diciendo, no sé, de alguna manera disculpándose, o no les importó nada y se fueron a festejar. No, no, mensajes de parte de los jugadores, yo hablo personalmente, no he recibido nunca. No, no, no he recibido nunca. Mirá que yo el partido de día cambié la cancela con Rosilio Ceni, que tenía muy buena onda conmigo, evidentemente habían visto algo de lo que era, había sido la semisinal y se había hecho el gol, estuvimos charlando bastante en la bombonera en el partido de ida, cambiamos la camiseta, y después de eso, después de los incidentes, nada, nos borraron del mapa. Pero después en cuanto a la medalla, más allá de que estaría bueno, no es que estaría bueno tenerla, me parece que es merecida tenerla. Todo el que ha jugado al fútbol sabe lo difícil que es llegar a jugar un partido definitorio como es una final. Y es cerrar también un ciclo. Para mí, esa copa, yo fui elegido entre los once ideales de la copa. Y no tengo la medalla. La realidad es que pocas cosas te quedan del fútbol, más allá de alguna foto, las camisetas, camisetas y alguna amenaza, si llegaste a una final. Creo que es algo que todos los jugadores que jugamos ese torneo merecemos. Mariano, yo te quiero consultar. Bueno, obviamente remarcás muy bien, has sido uno de los once elegidos del continente, nada más y nada menos. Yo te quería consultar cuál fue tu momento de esplendor en tu carrera, o cuál fue ese momento que vos decís, mirá lo que hice, que te sentiste realmente realizado como futbolista. ¿Pudo haber sido aquel gol con Chacarita en la paternal? Puede haber sido. Mirá, te digo la verdad, cada vez que me das, esta pregunta me la hacen vista habitualmente es porque a todos los coros se le busca su máximo o su punto más alto. La realidad es que yo en todos los clubes que pasé siempre tengo algunos detalles importantes. La verdad es que cuando llamo el gol del ascenso con Chacarita es otro, porque es el que a mí me depositó todos esos años de pelea en la primera división. Ese gol es el gol de toda la cancha contra Huracán es quizás el ese que soñaste toda la vida y que pudiste hacer un día en la cancha. Hice un gol en la final con Arsenal contra San Lorenzo para ganar la Copa Argentina. Pero me parece que el año es un Arsenal donde creo que 44, 43 partidos y 10 goles saliendo campeón de la Copa Argentina cuarto de final de Libertadores y que me voy a Boca creo que ahí fue donde más creo que los puntos altos de los jugadores también van con el punto alto de muchos planteles. Entonces a veces tocas cuando tocas el punto tuyo alto te das cuenta que al lado tuyo estás bien rodeado y creo que ese plantel de Arsenal era excelente. Y bueno, justo en ese momento el más grande el número 10 Diego Armando Maradona te convocó a la selección ¿te viste el lujo también de estar convocado en una de las convocatorias vaya la redundancia por Diego Armando Maradona? Sí, eso bueno cuando estaba en Chacarita bueno volvemos siempre a lo mismo a mí me gusta armar a veces armar la foto de la situación y era que me hiciste Maradona a la selección argentina con lo que significaba todo ya eso que me dé la dos titular con la que uno creció viendo a sus máximos ídolos y el Mar del Plata en mi ciudad o sea que fue el partido ideal creo que es ese de la selección por todo lo que representaba todo lo que me había tocado en ese se me había juntado todo en un mismo partido. Y hablando un poquito de ese partido de esa selección fue muy criticada capaz por algunos periodistas cuando se hablaba de la selección local vos que lo viviste desde adentro ¿ves como algo positivo esto de tener una selección A una selección B y C para buscar algún recambio en caso que sea necesario? Sí, la realidad es que la crítica mirá yo he estado en 10.000 programas de los periodistas que arman el conflicto antes de que salga la nota al aire entonces la realidad es que generar críticas casi todo es parte de este negocio que tenemos todo que es el fútbol cada uno de su lugar va a tratar de generar de que su trabajo crezca y la crítica estaba bien y en su postura sí considero que en las selecciones o los formatos de selecciones locales lo que hacen es primero que el técnico pueda trabajar y darle continuidad a esos jugadores que han demostrado muchos que están a la altura de otros jugadores que se han convocado por lo menos de la selección esa local de Maradona fue creo que Martín Palermo fue creo que terminó siendo Barcé pero la realidad es que Palermo no desentonaba en un equipo importante para las características que se pedían en ese momento está bueno para mí que se haga lo de la selección local para que el jugador tenga un incentivo más la realidad es que cuando vos jugás tu torneo local y tenés la selección como como un objetivo ya sea lejano pero pero presente me parece que potencia al jugador eso no tengo dudas y ahí repasando un poco tu carrera porque has vivido todas desde abajo hasta llegar a la cima con Boca con Tigre jugando Copa Internacional selección hoy en día ya con el traje de técnico ¿cuál es el mensaje que le bajás a los jugadores capaz que a los más jóvenes porque está como marcado eso de que si no arrancás en equipos de primera o primera nacional no te va a ir bien en el fútbol vos que viviste esas etapas y fuiste creciendo dentro del deporte ¿qué mensaje bajás hoy en día como técnico? como técnico mira ayer en mi cumpleaños uno de los chicos que dirigí en Tigre de los más jóvenes me escribió y lo primero que le puse es ahorrar y invertir entonces uno es técnico pero la realidad es que es con la cabeza de que el fútbol algún día termina que si tenés un buen pasar en algún momento tenés que aprovechar ese pasar y en mi caso lo primero que le dije ayer es gracia y invertir lo que estés ganando porque uno entiende que no todos los jugadores vienen del mismo lugar y que no todos van hacia el mismo destino entonces no sabes el fútbol realmente hasta dónde te llega después futbolísticamente cada uno tiene sus gustos sus estilos a los chicos a los chicos más jóvenes les das más estos consejos que es la posibilidad que tienen por ejemplo de utilizar el club como un como un medio de vida que va a ser el día de mañana que es jugar a la pelota que es jugar al fútbol que es brillar ser profesional entonces entender que el lugar donde están tiene que ser el trampolín o el escalón próximo al que van a dar a mí me gusta me gusta hablar mucho con el tema de los chicos porque es eso a veces los jugadores consideran que donde están es el peor lugar del mundo ellos tienen que ver siempre el objetivo más lejano que ellos vean es la tercera hablábamos recién de la selección local por eso digo que estaría bueno porque muchos jugadores que están en la primera división apuntan a llegar a un equipo grande una vez que llegan a un equipo grande estaría bueno que tengan la selección como algo vigente y si eso lo lleva a un paso mejor como puede ser mejorar un contrato económico o Europa y sería ideal pero siempre tenés que tener una zanahoria adelante que es el que te moviliza que te da combustible Mariano justamente que Pablo te preguntaba por este nuevo Mariano Echeverría que nuevo entre comillas no técnico ¿cómo te llevas con el tema de la tecnología esto de los chips en los jugadores qué te dice cuánto corre que si hace 25 pases mal o 25 pases bien y también te quiero consultar con este nuevo estilo de juego que vemos en River que vemos mucho en Europa de salir jugando todo el tiempo de que el arquero también sea pase de que los centrales tengan buen pie ¿son más de ese estilo o de decir no los centrales que se la manden al 9 y que se arregle? No en cuanto a la tecnología soy muy pro tecnología la realidad es que cuando vos empezás a analizar no solamente el jugador sino todos somos animales de costumbre y la realidad es que repetimos muchas las cosas y más las cosas que nos salen bien entonces lo que pasa es que cuando se habla del tema de tecnología la tecnología también te obliga a trabajar vos cuando usás la tecnología tenés que volver a tu casa a mí me encanta filmar los entrenamientos los tenés que ver los tenés que rever obviamente que uno en la cancha ve determinadas situaciones ahora la realidad es que la tecnología después te muestra si vos tenés un equipo corto los porcentajes de pases de efectividad las cosas que vos podés trabajar y mejorar hay muchísimas cosas que nosotros nos podemos sentar a ver un partido un partido nos sentamos en sillón y vemos un partido por la tele ahora la realidad es que si vos vas a la cancha vos vas y ves otras cosas que en la tele no te las muestran entonces creo que todo es un complemento la realidad es que vos no podés ver si un equipo achica rápido acorta o juega en 30 metros si la tele no te hace un plano amplio y bueno la realidad es que cuando uno utiliza tecnología en el caso de los drones por ejemplo a mí me gusta utilizar mucho en los entrenamientos cuando vos haces un trabajo de líneas y el jugador sabe que está siendo observable y tiene que dar el máximo porque la realidad es que después hay imágenes que te demuestran cómo trabajaste ahí no podés no podés mentir no podés dibujar no podés chamullar no podés decir nada y creo que esos trabajos están buenos más que nada para que después el jugador vea qué es lo que hace bien y lo que hace mal casi siempre y como todo son herramientas en eso soy pro mucho de darle herramientas al jugador después en cuanto a lo otro que me decías como yo siento el fútbol yo me fui de tigre con un empate 4 a 4 la realidad es que siempre como jugador y como central fui un central que traté de dar la pelota a un compañero de darle la redonda de posicionarlo de poder salir jugando y después más allá de que uno brinda herramientas entonces tenés que descansar en la inteligencia del jugador el jugador sabe cuando un pase entra cuando no cuando se puede jugar corto y cuando recibís una presión la realidad es que el espacio está a la espalda de esa presión que te generan o sea que si vos le brindás herramientas al jugador para que esté en posición de ventaja y después el jugador seguramente va a elegir bien Mariano y te ves obviamente me imagino que te debe picar un poco el bichito por dentro de volver a vestir la pilcha de técnico de tigre no te digo bueno mientras esté con contrato vigente gorocito bueno no pero yo si fuese Melaraña sin lugar a dudas te contactaría vos no la verdad que no no quiero ponerme solamente un escudo la verdad que lo que uno piensa y proyecta y desea y está trabajando para eso todos los días es para volver a trabajar después obviamente que si se da en un lugar que uno conoce como me pasó en ese primer paso que es llegar y conocer todo todo lo externo a lo que a lo que es adentro de la cancha pero después la realidad que lo lo que más me gusta y me interesa es volver a dirigir sentirme que todo esto que uno expresa realmente como hablamos si nos podemos hablar de táctica podemos estar cuatro horas o de o de trabajos es porque uno lo siente y considera el camino correcto después ojalá que sea en un club que que brinde un marco de seriedad y después bueno la última que por lo menos de mi parte agradeciéndote obviamente este momento grato con ataque futbolero te voy a hacer una de color porque en tus comienzos en tu carrera ha sido puede ser no sé si por alguna propuesta en concreto o aprobar suerte a un país que no es muy futbolero como Honduras puede ser si 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 ahí arranqué el profesionalismo digamos y alguna anécdota que te acuerdes algo que no sé después de haber transitado toda una gran carrera que después te sucedió pero alguna anécdota cuando cuando valía ganarse el mango ahí realmente en Honduras y anécdotas varias porque era un era un país que quizás hoy está Pedrito Troleo dirigiendo allá evidentemente tiene que haber evolucionado evolucionado mucho pero bueno cuando me fui en el 2002 no estaba esto de la tecnología en auge y nos fuimos con el nombre de otro club entonces nos habíamos ido cuatro chicos al mismo club y cuando nacen la primera nota no habíamos ido al Victoria sino que habíamos ido a Valencia así que bueno rápido nos habían dado un informe que lo leímos en el avión en todo el club pero la realidad que los que nos mandaron se habían equivocado imaginate lo que era la tecnología en ese momento así que bueno rápido nos puse en línea a los muchachos que habíamos llegado a otro club era improvisar un poco pero la verdad que salió bien Mariano te hago la última y bueno te agradezco de nuevo estos minutos que nos has brindado aquí en Ataque Futbolero por el Club 947 y nosotros todas las noches tenemos una una encuesta así para que nuestros oyentes opinen tanto en Twitter como también pueden mandar aquí un mensaje al Whatsapp de la radio y nosotros siempre lo leemos y la encuesta de esta noche es la siguiente si fuera futbolista obviamente vos lo sos lo fuiste lo vas a seguir siendo toda la vida en que estadio no te gustaría jugar de visitante y muchos en los comentarios ponen lo siguiente por ejemplo Oliver dice en la bombonera dicen que ese estadio tiembla es impactante y abajo uno le responde y le dice no tiembla late y yo justamente te quiero hacer parte de esta encuesta primero preguntarte por si es verdad esto que la bombonera impone tanto y encima hace poquito hace poquito hace unos años salió un video de los jugadores del Corinthians entrenando ahí en la raya y se les veía una cara de miedo terrible y la otra que te quiero hacer es justamente en que estadio no te gustó o no te hubiese gustado jugar como visitante el tema de la bombonera es increíble la verdad que es un estadio impresionante yo después de haber jugado me di cuenta de la diferencia que es jugar de local y jugar de visitante en la bombonera la realidad es que cuando uno va de visitante todo ese marco como que lo tenés un poco externo porque la inferioridad de todo ya sea numérica hace que uno mire a sus compañeros que estén muy comprenetrados en el juego todo ese marco por lo menos a mí me aislaba la realidad es que cuando juega a favor entendés que la gente juega entendés que todo ese fervor y todo eso al jugador le llega y que hay una situación en el aire que se vive de que a tu rival te lo llevas puesto entonces eso sí eso sí me dejó el paso de la bombonera y realmente ahí tuve mis respetos y después en qué cancha no me gustaría ser visitante obviamente te pondría la bombonera y yo les diría a todos que aunque aunque no les gustaría ser visitante ahí que vayan y que esa experiencia la tenés que vivir más allá de que pierda sí sí bueno son muchos los que los que dicen este mito de la bombonera y bueno justamente vos has jugado ahí y sabes lo que lo que significa Mariano muchas gracias por estos minutos te deseamos lo mejor cuídate cuídate tu familia como siempre y bueno seguramente ojalá te veamos de nuevo con la pilcha de té vale ojalá para que pronto nos vemos ahí me quedó una pregunta me quedó una pregunta porque para no sé si viste que ahora está muy de moda esto que los técnicos se vistan como por ejemplo lo pongo a Sebastián Becacese que aparece un día con un chupiño de remera y al otro día te clava saco rodete y todo todo pitucón Mariano Echeverría ¿cómo le gusta vestirse? ¿más de deporte o se mete saco y bien vestido con elegancia? no yo deportivo nada yo por lo menos todo lo que dirigí Tigre siempre chupín zapatitos camisas pero es un poco también como me gusta vestirme la realidad es que difícilmente me vean de jogging o algo ahora en la cuarentena sí pero no no me gusta no lo siento no me gusta andar mucho deportivo no sé si por haber sido tanto tiempo deportista no usaba pantalón corto mío para fútbol nada a mí me gusta chupín y camisa bueno ahora sí Mariano te agradecemos por estos minutos y bueno ojalá que todo vuelva a la normalidad pronto ojalá y que arranque el fútbol y bueno que podamos empezar a vivir la vida que teníamos antes de la mejor manera ojalá un abrazo grande Mariano chau chicos abrazo hasta luego bueno ahí pasaba Mariano Echeverría ex jugador de Tigre de Arsenal